Gloria a Dios, buenos días, que el Señor te bendiga, estamos muy contentas porque amanecimos vivas, porque este es el día que ha hecho el Señor, y porque nos alegraremos y nos gozaremos en Él, y esta mañana precisamente aquí en este programa Mujeres que Conquistan, vamos una vez más a una conquista, a un desafío por la vida, y estamos aquí un equipo de mujeres que amamos al Señor sobre todas las cosas, así que no te muevas hoy, será un programa precioso, será un programa que el Señor nos ha dicho que hablemos, que digamos, y hoy muy contentas, saludo a todas las naciones que nos están viendo, a todos aquellos países a donde estamos llegando, saludos a todos los amigos y hermanos que nos visitan a través de nuestra página www.mujeresqueconquistan.com, y a través de Facebook que todos los días también están pendientes de esta sintonía, Dios les bendiga y muchas gracias, bienvenidas también, bienvenida pastora Yesenia y su equipo de trabajo precioso, pueden hoy saludar a las naciones y pueden contar porque están aquí, bienvenida. Buenos días, buenos días, que el Señor les bendiga, estamos muy gozosas y muy contentas de estar nuevamente en un programa más de Mujeres que Conquistan, sabemos que cada mañana las misericordias del Señor son grandes y hermosas, y hoy celebramos una vez más la vida que el Señor nos da, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar acá con la pastora Rosángel, verdad, y con el grupo de mujeres de la iglesia, Belén, Ministerio de Restauración, venimos a bendecir, verdad, en este día a cada mujer que nos está sintonizando, y a cada varón también, a cada joven, a cada niño, los bendecimos, y deseamos que este sea un programa lleno de bendición, y que sea un programa donde haya mucha palabra, que fluya al Espíritu Santo en nuestra vida, y que sea de bendición para cada uno de ustedes, amén. Voy a dejarle el tiempo a hermana Lupita para que ella se presente, amén. Gloria al Señor, que el Señor te bendiga, ahí donde tú te encuentras, es de veras una hermosa bendición estar en este lugar compartiendo con hermana Rosángel, yo creo y estoy segura de que Dios va a hablar hoy a tu vida, mujer y varón de Dios, tú que estás pasando necesidad, y que hoy precisamente necesitas escuchar una palabra, Dios te va a hablar por medio del internet, por donde tú nos estás escuchando, por donde tú nos estás sintonizando, Dios va a hablar a tu vida, y vas a ser una mujer fortalecida en el nombre del Señor, como bien lo decía hermana Pastora Yesenia, mi nombre es Lilian Canel, que el Señor te bendiga, y pertenezco a Iglesia Belén, Ministerio Restauración. Así también quiero dejarle el tiempo a hermana Mónica, ya ella se presentará. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana, la verdad que es una bendición, bendigo la vida de la hermana Rosángel, que nos permite estar acá al aire, impartiendo la palabra de Dios, y el tema de hoy es una bendición, y yo sé que todas esas mujeres que necesitan esa palabra, hoy la van a recibir, esa semilla no va a quedar en un lugar donde no va a haber fruto, yo declaro desde esta cámara, de que Dios va a hablar a su vida de una manera muy grande, muy especial, y yo sé que este programa va a ser guiado por el Espíritu Santo, y de ella, Él ya está en este lugar, así que hay que hablar de lo que el Señor quiere que hablemos. Amén. Amén, sí, el Señor nos ha puesto viernes a viernes inquietud acerca de cómo nosotras las mujeres tenemos varias luchas en la vida, hemos estado tocando varios temas a lo largo de este año precioso, el año 2013, que ya nos estamos despidiendo de Él, un año que ha pasado a una velocidad increíble, apenas recuerdo cuando estábamos nosotros contentas, el primer día de este año declarando que el Señor nos daba como Dimensión 7, el año del perfecto amor, y ahorita ya estamos terminando, ya va por cerrar el capítulo de este año, y gracias al Señor, pues ya hay muchos planes para el año 2014, ya el Señor habló y mostró lo que Él quiere para nuestras vidas, y yo sé que así ha sido en cada ministerio, cada ministerio que está conectado al cielo, el Señor ha estado hablando. No es que ahora estén de moda las proclamas, pero yo creo que siempre en la Biblia han estado de moda, y nunca pasan de moda, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una proclama completa todo el tiempo, desde que se inicia en Génesis, Dios dijo y se hizo, hasta lo último de Apocalipsis. La Biblia en sí es una proclama y nuestra vida es una proclama. Entonces, cada año el Señor anuncia algo, y a cada ministerio lo lleva de diferente manera, nos lleva de diferente forma, porque el ministerio, yo sé que el ministerio de todos, de todos los pastores, ministros, de todo el mundo es restaurar, pero a cada quien nos enfoca de una manera, a uno les fortalece la alabanza, a otro les fortalece en el conocimiento de la palabra, a otro les fortalece en liberación, a cada uno Dios les da una parte, para que juntos equipemos a los santos. Esa es la idea, entonces yo estoy muy contenta de estar ya a punto de cerrar este bendito año 2013, y agradecidos con Dios todos, que nos ha llevado con bien hasta hoy. Todo lo que nos ha tocado vivir, cosas buenas y cosas no muy agradables, todo nos ha ayudado para bien, todo nos ha hecho crecer, y Mujeres que Conquistan, pues sigue siempre latiendo cerca del corazón del Padre. Y este programa en especial, Dios lo señaló, para algo especial, y era el clamor de una madre. Como nosotras, siendo mujeres, algunas que nos están viendo, tal vez todavía no son madres físicamente, pero todas somos mujeres, y la mujer en sí traemos un receptor maternal desde que nacemos. Desde que la mujercita nace, su instinto es cuidar, cuidar a la mascota, cuidar muñecas, abrazar, cubrir, ver que todo vaya bien. Es un instinto que Dios nos dio de madres, aunque algunas por el proceso de la vida todavía no sean físicamente, o no estén casadas, pero hay algo que Dios nos dio muy especial, y es el instinto maternal. A toda mujer, tenga la edad que tenga, sea niña, adolescente, grande, abuelita, ese instinto nunca se apaga. Aunque algunas ya sean señoras grandes, ancianitas, que ya no tengan la oportunidad de tener embarazos físicos, el instinto maternal ahí está, y está fuerte siempre. Entonces el señor me hablaba de lo importante que es hoy, como mujeres, platicar del clamor que una madre lleva siempre dentro de sus entrañas, porque no se puede explicar todo el proceso de ser mamá. Es algo que yo creo que es un misterio de parte de Dios. La que hemos sido mamás, como el misterio de la vida, de saber que en nueve meses está un bebé dentro de nuestro vientre, sentimos sus pataditas, la emoción de ir al doctor para que nos, oír el corazoncito. No sé si a ti te pasaba, ustedes todavía no son mamás, pero ustedes van para su matanza, porque ya les va a venir. Pero no sé si a ti te pasaba el instinto de ir al doctor y quiero oír el corazón. Era una emoción de saber que tenías un bebé. Yo me emocioné con mis tres embarazos. Bueno, son cuatro embarazos, pero uno está ya en la presencia del señor, y los otros tres, una emoción de saber que te ponías ropa adecuada para eso. O sea, no rechacé, no sé si a ti, verdad, creo que ninguna mamá rechaza la maternidad, por muy enojada que esté o por muy fuerte lo que le haya pasado. Hay un instinto, hay un instinto dentro de nosotras que aún incluso los animalitos lo traen, como nosotras no lo vamos a traer. Es un instinto de cuidar, o de que uno mira un bebé y uno se aguada todo, ¿verdad? Porque Dios nos dio eso tan lindo de ser mamás, y yo pues yo bendigo cada uno de mis embarazos. Fue tan diferente, me tocó en una edad distinta a mí, y por lo mismo lo vi diferente, pero es una bendición. No sé cómo te fue a ti, en tus embarazos, ¿cuántos hijos tienes? Ay, me interesaba. Pues fíjese, pastora, que yo tengo tres niños, el mayor tiene 19, el mediano tiene 16 y la nena de 9. Y sí, la verdad es que la emoción del primer hijo es algo que no se compara con nada. Uno cuando se casa, lo primero que uno quiere, yo le compartí a una señorita de la iglesia que ahorita el 28 de diciembre se casa, y ella dice que quiere esperar para tener a sus bebés tres años. Y le digo, mi hija, cuando uno se casa, lo primero que uno quiere es tener un bebé. O sea, es aquel instinto, como usted dice, maternal, que uno ya quiere tener un bebé entre sus brazos. Estar cuidando un bebé que sea el, ahí sí que el, como que el fruto del amor que hay entre la pareja, ¿verdad? Pero sí, fue una emoción desde el momento que uno se entera que va a ser mamá. Es una bendición y es una emoción, una alegría, que uno quiere compartirle a todo el mundo que va a ser mamá, ¿verdad? Y es algo tan lindo y algo tan, es una bendición, porque no, la verdad es de que hoy en día hay muchas mujeres estériles, que hasta la misma Biblia lo habla, ¿verdad? Y hay tanta mujer que sufre por esto, porque no pueden tener hijos, como también hay casos de mujeres que tiran a sus bebés, pastor. O sea, hay, como usted dice, todas las mujeres traemos un instinto maternal, pero hay mujeres también que no sabemos debido a qué, vienen y tiran a sus bebés recién nacidos. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, ella es un caso especial, ella no es mamá físicamente, pero ella tiene tres nenas que mi hermana dejó, y ella está creando a las tres nenitas, ¿verdad? Y es una paciencia que yo le digo a ella, el Señor te está puliendo la paciencia, porque no son sus hijas físicas, pero como que ahora lo fueran, ¿verdad? Y le digo yo, ella ha sido siempre una mujer bien divertida, y ella sigue igual, y ella sigue igual, y le digo yo, tenés una paciencia, le digo yo, con las nenas porque están chiquitas, pero ya es algo que uno trae, ya es algo, como usted dice, algo que uno trae, un instinto materno que solo Dios puede dar. Sí, y es una bendición también, en este programa nosotros queremos, no es el día de las madres definitivamente, pero nosotros no necesitamos un día específico para bendecir, y qué lindo el que tú hayas nacido mujer, y que el que seas mamá, es una bendición que solo otra mamá te puede entender. Otra mamá, ya sea que los haya tenido de su vientre, o Dios se los haya dado en sus manos como en tu casa, pero es mamá, de alguna manera está cuidando, está cubriendo, y eso es algo que tus mismas entrañas, todo el día, toda la vida van a estar pendientes de tus hijos. Las mamás tenemos un sentido que cuando un hijo está en peligro, aunque la mamá esté en otro país, y el hijo está en otro país, la mamá lo siente. La mamá sabe que algo que salió de ella está en peligro, o está alegre, o está triste, y qué bendición es esa conexión, porque también nos enseña la conexión que tiene el padre con nosotras. Es una conexión que no se puede, por mucho que se quiera ocultar, y las mamás nacimos con ese don, pero qué duro, qué difícil estábamos compartiendo fuera de cámaras, cuando las mamás nos dolemos, cuando las mamás lloramos por muchas situaciones que les ocurren a nuestros hijos, y a veces el primer lugar donde corremos a querer refugiarnos, o a querer encontrar consuelo, es en una iglesia, y compartíamos lo triste que a veces es en donde menos encontramos un apoyo, un respaldo, por ejemplo, cuando han habido mamás que les matan a un hijo, o que se muere por cualquier circunstancia. Nadie va a poder llenar ese vacío, sólo Jesucristo, pero necesitamos tener un hombro con quien llorar, tener otra mamá a quien irle a llorar, y tal vez que no te diga, que no te juzgue, que no te examine, que no te disierna, que no te profetice. No queremos que nos profeticen, no queremos que nos digan, es que Dios me mostró. No, queremos llorar. Muchas veces sólo queremos llorar con alguien, y a veces llegamos a un abrazo, sólo, así, sólo decir, aquí estoy, y ni siquiera oír palabras, porque no hay palabra que puedan consolar a una mamá. Yo creo que ni por muy ungida que esté la otra persona, o el mismo, no sé, cualquier cargo de la iglesia, no te van a llenar cuando es un dolor de un hijo, porque sólo tú sabes lo que te costó tener ese bebé. Dejaste tu vida. Cuando uno está teniendo un bebé, uno deja su vida ahí, porque ya menos se muere uno muchas veces. Ahí mismo muere la mamá, y cuando dicen eso de que murió de parto, ¿verdad? Porque ahí mismo deja la vida para que el bebé nazca. Entonces las mamás llevamos clamores por dentro. Hoy en día, mucha mamá cristiana, pastora, líder, servidora, o que sea entre el pueblo de la iglesia, llevamos clamores de los hijos adentro, porque en este tiempo el amor de muchos se ha enfriado, y los hijos a veces no quieren saber nada del Señor, por muchas situaciones donde podemos tener culpa o podemos no tener culpa. Pero yo creo que el asunto hoy no es ver de quién es la culpa, sino ver que el clamor de una madre no tiene precio. No sé qué piensan ustedes, como mamás y también como mujeres. Como mujeres mejor. Fíjate, pastora, de que la verdad, eso de que uno no entiende cuando una madre llora, eso me lo dice mucho mi mami a mí, que yo la veo últimamente, pues ha venido una prueba tremenda la vida de mi madre, con mi hermana más pequeña, entonces la defraudó, y ella pues, yo le había mostrado, fíjate, que días antes lo que mi hermana iba a pasar, y ella ya lo sabía, pero aún así ella, ahí sí que, a llorar, yo le decía, madre no llores, ¿para qué? Con llorar no solucionas nada. Pero como dices tú, pastora, es el momento donde ellas se desahogan, sacan lo que sienten, y a veces, como hija, yo le digo, no te entiendo porque aún no soy madre, le digo yo, pero yo sé que va a llegar el día donde yo te voy a entender, pero sí, la verdad que la madre es la que más sufre en la familia, la verdad. Exacto. Y otra cosa que me ponía a pensar, pastora, es que la mamá nunca deja de orar. Ah, sí. O sea, sea el hijo bueno o sea malo, nunca, nunca va a dejar de orar, siempre va a estar ahí, orando, y aunque sea la única que esté orando. Y aunque esté enojada con él. Y aunque pelee y pelee, y aunque no le hable al hijo, exacto. Ella siempre está orando. Incluso en el hijo malo es por el que uno más clama, por el que dicen, ¿verdad? Que es el hijo malo, mi mamá decía, al hijo bueno se le quiere porque es bueno, pero al que supuestamente es malo, que es como que la ovejita negra de la familia, se le quiere por lo mismo, porque toda la gente lo rechaza. Entonces la mamá no soporta eso. Entonces la, exacto, exacto, la mamá siempre va a estar defendiendo al hijo con uñas y dientes, si es posible, porque una mamá ahí sí que da la vida por su hijo como Dios la dio por cada uno de nosotros. Y yo veo, por ejemplo, como nosotras necesitamos como mamás estar unidas, estar no tan distantes como mamás, cualquier iglesia o no vayas a la iglesia, eso no te quita el que seas mamá. Hay muchas mujeres que andan con su dolor por la vida y no saben con quién juntarse, con quién llorar, porque desconfían, desconfiamos de todos. Y decimos, pero no, lo primero que va a hacer es juzgarme, o voy con aquel, no, voy con mi familia, no, me va a criticar, no hay a uno que hacer, y va uno con el dolor así, como chineándolo por todos lados, mientras te vas consumiendo. Y hoy el Señor me hablaba de eso, de ese tipo de madres que llevan un luto por dentro porque se les murió el sueño de un hijo. Tal vez ellas cuando lo pidieron, soñaron algo grande, bueno, toda mamá sueña, nomás tiene a su bebé, este va a ser no sé qué, dice uno, ¿verdad? Y cuando mira, tal vez uno todo lo contrario. Entonces hay un dolor que uno lleva siempre adentro. Y necesita uno tener a alguien que, aunque no te entienda al 100%, por lo menos te diga lloremos, pues voy a llorar contigo. No te voy a juzgar, no voy a señalarte, no voy a encontrar, no voy a querer buscar por qué sucedió. No, simplemente aquí hay otra mujer que va a llorar contigo. Fíjese, pastora, que yo estoy pasando un caso muy de cerca, ¿verdad? Alguien bien cerca de nosotros, ¿verdad? Que su hijo no salió lo que la mamá esperaba, lo que esperaba. Y ella me decía, a mí me da vergüenza contarte esto porque su hijo no es un hombre normal, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, hombre, no te preocupes, oremos, le decía yo. Pidámosle al Señor, Él algo va a hacer, Él es un siervo de Dios y el enemigo ahorita lo tiene confundido. Pero yo sé que Él va a ser un gran siervo, un gran predicador y su testimonio va a ayudar a que muchos jóvenes vengan a los pies del Señor. Él ahorita está pasando por un proceso en el cual no sabemos qué puertas se pudo haber abierto para que Él, pues, tuviera esto, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor va a sacar adelante a esta familia. Y es una familia de siervos, pastora. Es una familia que desde pequeñitos ellos han buscado al Señor. Pero vamos al dolor de esta madre, pastora. Al dolor de ella, que ella llora y dice, a mí me da vergüenza decir esto, pero yo tengo que apoyar a mi hijo, aunque sea como sea, es su hijo, es su hijo. Y yo, ella me decía, es que a mí me da vergüenza contarte, pero yo le digo, no, yo no, no, te estoy criticando, ni juzgando, ni a Él tampoco. Yo lo que hago es clamar, pedirle al Señor que tómele el control, esta situación en sus manos, que sea Él tomando la situación, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada más que orar. Yo creo que es lo más importante, no dejar el clamor. Como decías tú, no importa si es bueno, no importa si no se está portando bien o se está portando muy mal, la madre siempre va a estar, sabe que de ella nacieron tantos hijos y toda la vida van a nacer sus hijos, aunque ellos ya sean grandes, aunque ya sean papás, son tus hijos. Y eso es un tesoro que Dios te ha dado, no es cualquier cosa. Y el clamor de una madre rompe lo que sea, porque la madre no ora como cuando alguien te dice, por ejemplo, ay, te pido que por favor ores por mi tía, vaya, dice uno, ¿verdad? Pero uno no ora con aquel fervor, porque no es ni tu tía. Es cierto, pero uno solo lo hace por apoyar a la hermana y decirle, ¿cómo se llama tu tía? Yo no ora, ¿verdad? Pero no es igual a cuando una madre clama por su hijo. Cuando una madre clama por su hijo, ni siquiera palabras bonitas te salen, porque es un clamor que uno solo llora, gime, se desgarra el alma de una mujer, como varias en la Biblia que vamos a ver, pero ese clamor llega. El padre inmediatamente voltea a ver y dice, ¿quién clamó de esa manera? Y en el momento envía ángeles, envía Gabriel, envía Miguel, envía todo el séquito y dice, vayan y fortalezcanla. Porque cuando una mamá ha clamado tanto, más que todas las madrugadas, esas noches, que como vamos a ver más adelante una alabanza, si la almohada hablara, si la almohada de una madre hablara, muchos entenderían a esa mujer, muchos la comprenderían de otra manera, la tratarían de otra forma, pero una madre a veces se pasa madrugadas completas, mientras los patocos sales viejos, bajados, o tales haciendo un montón de cosas, y la madre no se puede dormir, el sueño la vence, pero es más fuerte el dolor, que a veces está, señor, ya no hayas ni qué pedir, ya solo, señor, guárdalo, cúbrelo, tenés tanto que decir que no decís nada, solo es las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas, y eso sube con olor fragante, no hay una lágrima que no haya sido, que haya caído a tierra de una mamá, siempre, no importa que tengas 20 años clamando por tu hijo y que hoy digas, sí, pero al mío no se compone, ya llevo 20 años, no importa, no importa, la edad, no importa, la Biblia no dice clama 5 años y ya, no, dice clama, clama, no dice cuánto, solo tienes que meterle esa fe de declarar lo que no se ha visto, como que ya está hecho, y agradecerlo, como que ya estuviera hecho y caminar sobre eso, caminar sobre eso. Yo me recuerdo de una mamá que yo leí, no me recuerdo ahorita el nombre del siervo que se convirtió él, pero la mamá acostumbraba a criar, ay, eran un montón de hijos, no sé si eran 8 o 12 hijos, pero la mamá los crió sola, y ella cocinaba, torteaba y todo, porque se mantenía con delantal, la mamá se mantenía, eso me impactó tanto, ella no era mamá que anduviera en la calle, en su casa, había uno, el más grande, que le dio por ser alcohólico, y llegaba bien bolo de madrugada cuando llegaba, porque no siempre llegaba, ella nunca sabía dónde andaba él, pero ella cuando tuvo a cada uno de sus hijos, ella los nombró como siervos, cada uno fue naciendo y ella lo nombraba, entonces este, cuando él llegaba, bien bolo, alegre llegaba, ella entraba a la casa, ella lo saludaba, diciéndole, bienvenido siervo del altísimo, vas a comer, y le preparaba la comida que piden los bolos, o sea, no cualquier comida, sino le hacía sus calditos, le hacía sus comiditas que ella lo consentía, cualquiera otra tal vez de una iglesia, ¿cómo le toleras el pecado? ¿por qué no haces esto? Pero ella lo recibía, pero me llamaba la atención que ella nunca lo dejó de nombrar siervo del altísimo, y el otro se reía, la abrazaba, cantaban juntos, cantaban rancheras juntos, pero no cristianas, él venía con una música y ella lo apoyaba, siervo del altísimo, come, le calentaba sus tortillas, se sentaba con él, no le decía, ah, como venís, bolo, mira qué comes, no, se sentaba, lo atendía, porque sabía que él, ella estaba delante de un príncipe de Dios, pero a solas ella escribía en el libro, porque eso fue un libro que yo leí de ella, ella escribía que a solas cuando él no estaba, ella se ponía el delantal en la cabeza, ¿quién le habló del velo para aclamar? El Espíritu Santo, no había velo en ese tiempo, fue hace muchos años, ella con su delantal se lo ponía en la cabeza y se postraba en la cocina, se cubría con el delantal y empezaba a aclamar por él, y decía, ¿dónde ande? No sé dónde anda, pero tú sí sabes dónde anda, y empezaba a aclamar por él con el delantal en la cabeza, o sea que eso fue una revelación de ella, que Dios le dio a ella como diciendo, cuando clames, cúbrete, pero eso fue hacia ella, no, no lo fue oír en un seminario, fue el Espíritu Santo y así lo pone ella. Hay muchas iglesias que las mujeres se cubren y no saben ni por qué se cubren, y otras que no se cubren y critican a las que se cubren, y así es una criticadera, pero yo lo recibí, dijo, yo no tenía nada a la mano bonito, así que me ponía mi delantal. Pero este hombre, no me recuerdo el nombre, no sé si era John Wesley o alguien, pero él fue el que después se convirtió en un reformador del Evangelio. Ella ya no lo vio porque ella murió, pero ella saludaba las promesas como dice Hebreos. Entonces si hay madres que nos están viendo, y tal vez tú estás clamando, 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 y tienes tu delantal puesto todos los días, hablando espiritualmente, que es una necesidad de clamar, saluda a la promesa de Dios, porque puede ser que tus ojos lo vean, o puede ser que ya no lo vean, pero va a suceder lo que estés clamando. De que sucede, va a suceder. Así es. ¿Ustedes traían algo también de la palabra, me decían, de mujeres de la Biblia de esto? Sí, hermana Rosángel, a mí me gusta mucho la vida de Ana. Una mujer que la Biblia dice se desgarró, porque desafortunadamente ella era estéril y ella quería un hijo. Ella anhelaba un hijo, como cualquier mujer, como decía la pastora, quizás ahorita no somos madres, pero anhelamos más adelante a un hijo. Llegar a ser madres, a poder decir, triunfé, soy mamá, hoy sí. Entonces, a realizarnos como mujeres, ¿verdad? Pero Ana, en ese sufrimiento, porque Penina la atormentaba, diciendo, ¿te das cuenta? Yo sí, y pues no. Yo sí puedo, o sea, prácticamente le decía, yo sí soy mujer y a vos te cuesta, vos todavía no me has declarado que sí sos mujer realmente. Pero, ¿cómo es que cuando uno anhela algo, hasta que Dios concede? O sea, uno tiene que estar insistiendo, insistiendo, porque lo que nos pasa hoy en día es que yo clamo por una petición y la dejo en el olvido. Es porque Ana me la va a contestar. Exacto. Y si Ana se hubiese puesto en esa condición, lógicamente su hijo nunca hubiera llegado. Pero, ¿cómo fue que ella se desgarró? Clamó, se humilló, lloró, y hasta que Dios contestó su petición. O sea, algo tremendo, algo hermoso, bonito, y que hoy en día tenemos que ser igual. O sea, clamar, clamar, y mujer, a ti te digo, no dejes de clamar, aunque lleves, como decía hermana Rosángel, 20, 40 años, clamando por tu hijo, por tu hija, sigue clamando, que la respuesta llega pronto. Llega en el momento justo. Hay algo que me gusta mucho que dice, que Dios se tarda, pero llega a tiempo. O sea, Dios llega en el momento apropiado. Nunca llega tarde. Y se adelanta, y se atrasa. Y se atrasa. Otra mujer es Raquel, que fue casi que lo mismo, ¿verdad? Exacto. Casi que lo mismo, porque Lea la atormentaba ahí con los hijos que ella sí logró tener, ¿verdad? Y era otra mujer que también clamaba y anhelaba a sus hijos, ¿verdad? Y que los que Dios le dio, ella los amaba tanto. Y que muere. Y clamaba tanto, y sí. Pero qué tremendo el amor que esta mujer muestra por sus hijos. Amén. Amén. Fíjense que a mí me ha impactado toda la vida la mujer, la mujer virtuosa. Pero esta mujer virtuosa es la misma Betsabe. Se recuerdan que Betsabe era la mala mujer adúltera que hizo caer al rey David. Pero Betsabe cambió. Betsabe cambió. Puede ser que el pasado de muchas mujeres, mamás que hoy estén viendo, haya sido un pasado muy feo. Prostitución, drogas, cosas muy feas. Pero Betsabe, aunque cometió un pecado muy fuerte y, pues por último, de todos modos, se quedó con el rey David. Pero cambió. Esa mujer tuvo un encuentro con un Dios y le cambiaron el nombre. Cuando su hijo Salomón nace, ella le cambiaron. Ella ya no era Betsabe, era Betsúa. Entonces viene ella y agarra a su hijo pequeño. Sabía ella que el hijo que le habían dejado, que era Salomón, iba a ser rey y que iba a ser el segundo. Entonces vino ella como mamá. Y dijo, lo voy a instruir como rey. Ahorita tal vez anda jugando trompo, anda jugando carritos, anda... No, yo creo que no. Ahorita andaría con qué? Con el internet, con todo, con el iPad, con el iPhone. Ahorita me hubiera jugando así. Pero ella sabe, aquí hay un rey. Aquí hay un rey. Sí, anda molestando, se queja por todo, como molesta, no me deja hacer nada, pero es un rey. Entonces, esta mujer, en Proverbios 31, ella le habla todavía como el rey Lemuel. Era el mismo Salomón, pero ella todavía le habla y me lo imagino siempre como que se lo sentaba en sus piernas y le enseñaba. Porque las mujeres, las mamás, nunca dejamos de ser maestras. Tal vez no tenemos título, pero somos maestras. Y dice, Proverbios 31, 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. O sea, que nosotras somos profetas para nuestros hijos y maestras, porque ella con una profecía le enseñó a su hijo. Y le empieza a decir, qué hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes, la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necedad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ella ahí le aconseja a su hijo, y su hijo pasa por tres facetas. Primero es hijo mío, después hijo de mi vientre, y por último hijo de mis deseos. Cuando un hijo le nace a uno es hijo mío, es mi hijo. Sí, acabo de tener un bebé, es mi hijo. Pero el hijo va criándose a la par de su mamá, hasta que llega a ser hijo de mi vientre. O sea que yo lo empiezo a reengendrar, hijo de mi vientre. Y por último el hijo tiene que llegar a ser hijo de mis deseos. O sea, es cumplir los deseos de la mamá también. La mamá todas tenemos un sueño para un hijo. Y cuando el hijo llega y te cumple ese sueño. Ah, la mamá, hijo de mis deseos. Porque ella llega a un nivel, pero ella, esta mujer, Betsúa bien pilas porque le amarra al rey, le mueve todo. Y le empieza a decir, no es de los reyes, no es de los reyes hacer esto. O sea, le empieza a decir, ¿cómo se comporta un rey? Le dicen, es de los reyes emborracharse. Como quien dice, te van a ofrecer, pero vos vas a ser diferente. Te van a hacer esto, pero tú, no sé qué, defiende al mudo, abre tu boca por él. Le está acomodando a entender, vas a tener cetro. Y yo me voy a encargar que te lo den. Y prácticamente así fue. Porque si ella no se mete, le dan a otro el reinado. La mamá va a ser toda la vida alguien muy importante para un hijo. Hombre o mujer. Aquí estamos hablando de un varoncito. Pero, sea hombre o mujer, la mamá es la mamá. Y si nos damos cuenta, pastora, la mamá también es profeta. Porque ahí le está dando una profecía. Ya le está en el incuento, pero el Espíritu recibió. Y eso pasa mucho cuando nosotros, yo siempre digo algo, pastora, las palabras de la madre no hay que dejarlas a un lado. Es de recibirlas y obedecerles. Porque la madre viene siendo como figura de Jesús. Él dio la vida por cada uno de nosotros. Y así es la madre. La madre que le toquen a su hijo es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Así que como en lo muy chapín, la madre llega a ser madre y se vuelve fiera. A pelear por los suyos. Y lo mismo es en el Evangelio. Y yo creo que hay madres en las que quizá a los hijos le han fallado. Pero aún siguen perseverando. Y eso es lo mejor, que no se olviden del clamor. Ese tiene que ser. Así que la guianza como madre de seguir hacia adelante. De mostrarle al hijo de que ella puede sacarlo de donde está. Amén. Ella conectada con el señor, como estuvo ella, besúa. Sí, tuvo su pasado. Tuvo su historia. Muchas la criticaban en la familia. Pero a ella qué le importó. Ella agarró a su hijo y dijo, vení para acá. Yo tengo contigo una responsabilidad y vas a ser rey. Y se lo ha de ver. No sé por qué me lo imagino que se lo sentaba en las piernas. Y le empezaba a decir, vas a ser hijo de mis deseos. Y el pato, ojo jugando tal vez, vas a ser hijo de mis deseos. Eso significa que el hijo la iba a llenar a ella tanto en la vida. Y eso quiero hoy dejarte. Hoy que el clamor de una madre nunca debe parar. Nosotras como mamás, aunque las cosas se arreglen, no tenemos que dejar la oración. La oración para nosotras es la vida misma. El clamor de una madre llega directamente al trono de Dios. Yo creo que hace a un lado cualquier petición que está llegando. Y dice, no, espérense, ahí viene el de una mamá. Espérense, espérense, pásenme, ¿qué quiere ella? Y tal vez solo oye el clamor. No, vayan, ayúdenla. Porque una mamá cuando se pasa clamando, al otro día tal vez nada se arregló. Pero se siente bien fortalecida. Amén. Sí, sí. Y esta pastora que yo quedé bien impactada el día que tuvimos la reunión de pastores. Cuando las pastoras empezamos a abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué tremendo. Yo pensé que solo yo estaba pasando situaciones con mis hijos adolescentes, ¿verdad? Pero al darme cuenta de que varias pastoras hasta empezaron a llorar y a decir, yo también, mi hijo está pasando esto o aquello, digo yo. Hoy en día las pastoras, las profetas, o sea, el grado que tengan, estamos pasando situaciones difíciles con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Y no es como usted decía, de buscar al culpable, no. O sea, es de buscar la solución. O sea, y aquí la única solución es clamar. 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 Venir y postrarnos y tirarnos al suelo y derramarnos, estar más adelante del Padre. Porque yo sé que como nosotras, pastoras, que estamos pasando situaciones difíciles con nuestros jóvenes, hay muchas allá atrás de la cámara que están diciendo, sí, ellas me entienden, están en mi lenguaje. Porque estamos pasando situaciones difíciles con nuestros hijos, pero hoy queremos dejarte esta palabra, pastora, profeta, en el cargo que tenga el líder de tu congregación, si estás pasando una prueba difícil con tu hijo, que quizás el enemigo vino y te lo está arrastrando, tal vez a las drogas, a los vicios, al alcohol, a meterse a una pandilla. Hoy te digo que el Señor quiere darle la libertad a tu hijo. Hoy te digo que el Señor quiere arrancarlo de las garras del enemigo. Pero solo es de que tú te levantes como Débora, que tú te levantes y que te pongas en la brecha por tu hijo, por tus hijos, por tus nietos, por tus generaciones. Hoy declara una palabra y dile al enemigo que ya no tiene más arte ni parte con la vida de tus jóvenes, de tus señoritas, que hoy en día las señoritas están corriendo tanto peligro, pastora, porque se ha desatado un espíritu jesabélico que, fíjese que platicábamos hace unos días con ellas de que el enemigo está atacando tanto a los músicos de las iglesias, pastora, en los altares. Yo, mis hijos, los dos, bendito sea Dios, son músicos, pero tienen unas luchas tan tremendas que a veces, como usted decía, no porque sean hijos de los pastores no tienen sus luchas. No porque sean más, más, y son más atacados, son tachados, son aquellos de que no pueden cometer un error porque la mirada de todo el mundo, y no es el hijo del pastor, y no es el hijo de la pastora, pues no, él no puede cometer un error. Pero son jóvenes, son humanos, y el enemigo los ataca fuertemente. Pero ahí sí que tenemos que estar unidas, creo yo, como líderes, como pastoras, como madres, unidas, clamando por nuestros hijos. Sí, y no te olvides algo muy importante, que podemos, nosotras podemos profetizar sobre ellos, y eso pasa. Lo que tú profetices, la palabra que tú sueltes sobre ellos, va a suceder. Porque hay un, una profeta dentro de ti, que tiene que salir. Ya, si ya está, has sufrido mucho, yo creo que cambia, cambia, saca a la profeta de adentro de ti, y empieza a ver las cosas que no son como si fueran, empieza a entender que tienes un rey o una reina en tu casa, y empieza a declararle cómo tiene que vivir, cómo es el comportamiento de un rey. Y tal vez ahorita digas, pero qué rey, si no tenemos ni qué comer, no importa, eso va a llegar a ser. Primero tienes que creerlo en tu corazón, y eso va a suceder. Y yo quiero que, que juntas, escuchemos una alabanza muy linda, que, a mí me, esa alabanza me quebrantó. Sí, la alabanza es de una mujer preciosa, cuando, al oír, hoy ranchera, no vas a decir, ¡Uy, esas hermanas! Yo desde una vez, ¿verdad? Solo les falta su sombrero y su tequila. No, es una mujer de Dios, la que va a cantar, se llama Nena Leal, creo yo, es una hermana, Nena Leal, y canta una alabanza para las madres, que se llama, Si esta almohada hablara. Quiero que le pongas mucha atención a la letra, y que oigamos. Amén. Como una paloma que extiende sus alas, usando el espacio, basurcando el cielo, lo haga el venganito, también de una madre, llorando en su almohada, lo encuentra con su pelo. Si esa almohada hablara, ya haces un bosque, todo el sufrimiento que ella ha vivido. Pidiéndole adiós, le guardia a su hijo, porque de su hogar, muy lejos te ha herido. Si esa almohada hablara, quizás no dijera, todas esas noches, de odio pasada. Esas largas noches, que llora en silencio, no encuentra consuelo, es decir, se cansará. Pidiéndole adiós, le guardia a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Así como Dios, nunca lúdiga su silencio. Pidiéndole adiós, tampoco una madre, nunca olvidará. Aquel hijo absuelo, que baja perdido, que ya confía en Dios, que ha de regresar. Una por la mañana, cuando llega el día, vuelve a levantar, muy en alto su frente. Si esa almohada hablara, quizás no dijera, todas esas noches, de odio pasada. Esas largas noches, que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada. Pidiéndole adiós, le guardia a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Amén. Linda alabanza, ¿verdad? Amén. No sé si ustedes ya la habían oído. Amén, yo sí ya la había oído. Yo no la había oído, a mí me la recomendó, me la pasó una hermana y hasta la fecha esa alabanza ha sido para mí una bendición. Así que hoy queremos decirte, mamá, que tú que estás allá viéndonos y que has estado en clamor, eres pastora o no importa el cargo que tengas, ahorita quitémonos los demás rótulos y dejémonos el rótulo de mujer, de mamá. Y yo quiero invitarte a que si tú necesitas platicar con alguien, si tú necesitas escribir, necesitas unirte a alguien, aquí puedes escribirnos a www.mujeresqueconquistan.com, en Dimensión 7, en este canal, porque estaremos siempre pendientes de clamar por ti. Y vas a encontrar también consuelo en otras mujeres, uno también como mujer encuentra consuelo uniéndose a otra mamá y puedes llamarnos también al 2254-1590 o al 5263-9348. Puedes también encontrarnos en Facebook, ahí estamos como Dimensión 7 y pues aquí habemos varias pastoras, si tú necesitas compartir tu pena, pasar tu oración por tus hijos, aquí habemos varias que podemos apoyarte. Amén. Y también como madres y como profetas de Dios, queremos compartirte de algo muy lindo que va a suceder mañana. Mañana, mañana es el día, mañana también tenemos una actividad preciosa que yo voy a dejar, pastora Yesenia, a que ustedes compartan qué es lo que mañana va a suceder, yo solo sé que mañana tengo que ir a predicar un lugar, un lugar muy lindo. Amén. Amén. Pues sí, pastora, fíjese de que el día de mañana pues tenemos nuestro primer congreso profético con el tema Benizopla. Amén. Queremos invitar, ¿verdad?, a todas aquellas mujeres que estén pasando un momento de frialdad, quizás, pastora, ya que esa es la visión, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad?, que realicemos este congreso. En el año pasado, venimos trabajando con desayunos de damas en la iglesia pastora por dos años. El año pasado culminamos el año con un retiro familiar, pero el Señor nos hablaba que este año tenía que ser algo diferente, algo como que marcara la historia, algo que fuera como para traer libertad, que sabemos que eso es lo que va a ser. El día de mañana el Señor traer libertad, traer sanidad, traer una liberación impresionante, traer a aquella gente que tal vez ha estado enfriando su primer amor, que se ha estado olvidando del Señor, ¿verdad?, que tal vez está en una iglesia, pero va solo por compromiso, va solo porque ni modo, tengo que ir, pero yo creo que es el momento de que recapacitemos y que veamos de que el Señor viene pronto, pastora. Así es. De que el Señor viene pronto por su iglesia, estamos a escaso tiempo que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. En cualquier momento. En cualquier momento puede suceder el arrebatamiento y no podemos estar como la mojarra. No podemos estar ahí, sí que tibio, la Biblia habla frío o caliente porque si no Él nos va a vomitar de su boca. Así es. Vamos a dejarle tiempo a hermana Lupita para que ella nos comparta un poquito más. Amén. Realmente, Dios cuando habla, Dios todo lo provee. Cuando alguna actividad que se hace, Dios siempre da lo que se necesita. Pero nos pasamos a Ezequiel 37. ¿Y por qué? Porque ahí encontramos el pasaje del Valle de los Huesos Secos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, como decía la pastora Yesenia, estamos dentro de la iglesia, pero realmente nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro cuerpo físico está seco? Y entonces, ven y soplan, porque queremos que Dios sople de los cuatro vientos y que nos envuelva de una manera sobrenatural. Que los huesos que creíamos que ya están casi secos, hoy vuelvan a tener vida. Como lo habla Ezequiel 37, cuando Dios, Jesús, el Espíritu de Dios le dice a Isaías, diles que vida va a tener sobre ellos. Entonces, hoy queremos, mujer, hombre de Dios, joven, señorita, invitarte a ti a ese maravilloso congreso que sé que va a ser de gran bendición para aquellas personas que realmente necesiten de Dios y que tú digas, yo necesito que Dios venga nuevamente y que sople a mi vida nuevamente y que sople esa vida. Y si yo estaba desanimada, hoy quiero animarme. Si yo ya no trabajaba para Dios, hoy va a soplar el Espíritu de Dios sobre mí y voy a volver a comenzar y con mayor fuerza y volver a nuestro primer amor, pero no como trabajábamos antes, sino mejor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Este congreso lleva por nombre, ven y sopla. El Ministerio de Mujeres Firmes como La Palmera tiene el agrado y el honor de invitarte a ti, mujer, que estás pasando por diferentes necesidades, a que vengas y que participes de esta gran bendición. No queremos esa bendición solo para nosotros, pastora, la queremos compartir a nivel nacional. Amén. Y la fecha será el día 30 de noviembre, o sea, el día de mañana, sábado. Iniciará a las 8 de la mañana y finalizará a las 5 de la tarde. Amén. Es un día de gran bendición. Estaremos ubicados en Manzana 9B, Lote 921, Zona 18, Colonia Maya. Amén. Ahí en el estacionamiento donde se quedan los buses de la Maya, ahí van a haber diáconos, servidores, guiando al pueblo hacia el lugar donde estaremos. La iglesia, su nombre es Iglesia Sol de Justicia. Ofrenda 40 quetzales, incluye almuerzo y coffee break. Amén. No te pierdas de esta bendición. Ven y sopla, te espera. Y un puñado de sus hijas estarán sirviéndote con una sonrisa de oreja. Y para nosotros, como servidoras, será un placer atenderte a ti, mujer, y sentirte como una reina. Amén. Amén. Y yo creo que mañana algo va a suceder, porque también está terminando el mes. Entonces, se cierra un ciclo. Algo va a estremecer el Espíritu Santo. Amén. Que desde ya sea una fuerza de Dios la que venga a empezarte a hablar desde allá donde nos estás viendo, en la zona 18. Y si tú tienes alguna duda, puedes llamar. ¿Habrá algún teléfono donde puedan llamar? Sí, está el 2258-5556 y está el 5085-0466. Ahí pueden comunicarse, ¿verdad?, si necesitan. Sí, conmigo. Conmigo directamente estarán con nosotros, pues, la pastora Rosángel, ¿verdad?, que estará compartiendo con nosotros. Está la pastora Conchita de Córdoba, que es de la iglesia El Shaddai. Está la pastora Sara de Oviedo, que es de la iglesia Melea. Ella es del Salvador. Y está nuestra hermana Mayra de Chío, que es de la iglesia Generación Abraham. Son pastoras que ustedes, pues, ya conocen por Canal Dimensión 7, que ellas, pues, tienen sus programas acá. Y sé que será una bendición. No se lo pierdan. Quiero también saludar a una hermana que nos habló que a través del canal, pues, nos había conocido, ¿verdad? Ella es Karina, Karina Rodas. Un saludo para ella. También un saludo para Carlos, que nos está sintonizando allá en su trabajo, ¿verdad? Y también a cada hermana, ¿verdad?, que quiera, pues, llegar el día de mañana a gozarse. Allá junto con los que nos vamos a gozar, amén, serán bienvenidos, de verdad. Y como decía Mónica, un grupo de servidoras estaremos ahí para darte la bienvenida y tratarte como tú te lo mereces, como una reina, como un rey, como un príncipe, amén. No te pierda la oportunidad de pasar un momento precioso, ¿verdad?, compartiendo con siervos de Dios. Habrán grupos de danza, grupos de alabanza, invitados, ¿verdad? Y va a ser muy bendecido. Yo sé que va a ser un momento muy especial. Varias personas, bastantes personas, nos están pidiendo datos, ¿verdad?, y nos están apartando sus lugares. Así que no te quedes sin participar con nosotros. Será un momento muy especial. Amén. Y desde ya, profetizamos que el día de mañana será un estruendo de parte de Dios. Llamamos del norte, del sur, del este y del oeste, el espíritu de los cuatro vientos. Para que desde este momento esté ya el ángel de Jehová, haciendo los preparativos en ese lugar. Que desde ya, Él sabe quién va a llegar, sabe con qué necesidad va a llegar. Que tú, Espíritu Santo, atraigas a toda esa mujer, a también hombres, son bienvenidos, jóvenes, a ese lugar. Porque necesitamos resucitar, un espíritu de resurrección. Porque van a venir los besos del Padre, te van a besar y vas a volver a la vida. Amén. Y no importa lo que estés viviendo, no importa en el pecado en el que este momento estés, mañana. Dios tiene para ti una vida nueva. Algo distinto, al contacto con las aguas de la palabra, tú vas a volver a la vida nuevamente. Así que desde ya, profetizamos un éxito total para el evento de mañana. Declaramos que esto está en el corazón del Padre. Y por lo tanto, este asunto ya está consumido, consumado en el corazón del Padre y también acá en la tierra. Desde ya agradecemos la provisión que tú darás a cada mujer para que llegue, Señor, con esa ofrenda, para que llegue y se goce, para que haga conexiones tuyas, para que haya amistades tuyas, que allá, Señor, esas mujeres nos gocemos, nos deleitemos. Yo bendigo a la pastora Conchita, bendigo a la pastora Mayra, bendigo a la pastora Sarita, a la pastora Yesenia, para que juntas, Señor, nos entrelacemos en el espíritu y para que mañana esto sea un estruendo tuyo, Señor. Eso es de repente de Dios, eso es de repente que suceden cuando estamos todos unánimes, todos juntos, que mañana tú repartas lenguas como de fuego, que mañana hayan milagros, sanidades, liberaciones. Señor, que mañana, yo sé que el dedo tuyo ya señaló lo que mañana va a suceder. Así que yo bendigo desde ya este evento y declaro este evento cubierto con la sangre del Cordero. Las familias de los que han estado involucrados en este evento están cubiertos, los bienes, las casas, los carros, están cubiertos con la sangre del Cordero. Y desde ya, yo bendigo la palabra que tú darás a cada sierva que estemos ahí, porque será la palabra adecuada, la palabra idónea que tú envías desde el cielo, Señor. Gracias por este evento y por los demás eventos que tú pondrás en el corazón de muchas mujeres acá en Guatemala. Sabemos que Guatemala, Señor, está a punto de temblar a la presencia de Jehová, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Gracias, amado Dios. Yo bendigo a este equipo precioso de mujeres, a este ministerio de mujeres firmes como la palmera. Yo los bendigo, declarando, Señor, que la firmeza de una palmera habla de madurez. Declaro en ellas un nuevo nivel. Yo las bendigo, Señor, este primer congreso profético sea activado para ti, en ti, y sólo tú serás, Señor, el que vaya al frente de este congreso. Y como profeta de Dios, yo las activo a cada una de ellas en el nivel profético, para que ellas vayan y profeticen siempre que vayan a cualquier hueso seco, y que esos huesos secos vuelvan a vivir. Yo declaro que todo hueso seco que entre mañana, saldrá resucitado, y saldrá como un gran ejército. Gracias, amado Dios. Bendecimos a cada mujer que nos estuvo sintonizando, cada alma que estuvo pendiente hoy a través de las cámaras, en cualquier país que nos sintonizó, o acá en Guatemala. Bendigo, Señor, todas esas conexiones ministeriales que están a punto de suceder con muchos ministros acá en Guatemala. Gracias por Dimensión 7, que nos abre las puertas, Señor, para llegar a lugares que no pensábamos llegar. Bendigo la tecnología, bendigo, Señor, todos los planes que hay para el año entrante, en este ministerio precioso de mujeres, y en el ministerio también acá, Señor, de Dimensión 7. Gracias, amado Dios. Nos despedimos en ti, declarando, Señor, que tú nos llevarás con bien, y gracias por haber estado hoy, Señor, abriéndonos las puertas una vez más de este programa. Mujeres que conquistan, que Dios te bendiga, y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, siempre acá por Dimensión 7. Que Dios te bendiga. Mujeres que conquistar. Mujeres que conquistar. Mujeres que conquistar. Mujeres que conquistar. Mujeres que conquistar.